Muy buenas, sentíos, bienvenidos de nuevo a The Walking Dead Destinies. Muy bien, tenemos un montoncito de puntos de habilidad. Veo que vamos a manejar a Daryl. Así que lo que voy a hacer va a ser aplicar estas. Y le vamos a aplicar esta. Eso es. Quedarían 9 puntos de habilidad. De momento lo vamos a dejar. Yo creo que así está bien. Resolver conflicto. Entre Glenn y Merle. Merle está limpiando con cuidado su arma. Cuando Glenn se acerca a él furioso. ¿Qué problema tienes, Merle? Grita Glenn. Mi problema, ChicoPizza, sería Merle. Parece que eres tú el que tiene un problema. ¿Qué ha hecho que te duermas en los laureles? Tú eres el culpable de que tú ya se ha ido aquí. Tú ya se ha ido al garete, dice Glenn. Has empezado a disparar, como siempre. Eso ha traído a todos los caminantes y hemos tenido que abandonar todos los suministros que habíamos encontrado para poder salir vivos. Los caminantes ya estaban ahí. Memo, dice Merle. ¿A qué te crees que le disparaba? Has tocado la maldita campana de ir a cenar, responde Glenn. Vale. Voy a tranquilizar a Glenn. No voy a defender a Merle. Dime un break. Vale. Cinco puntos de habilidad más. Lo que no te matan, te hace más fuerte. Y yo soy de la maldita campana. No sé yo. ¿Contigo puedo hablar? No, no. Muy bien. Hercel. Señor, vamos a abrir el tablón de misiones. Vamos a ver lo que más necesitamos hacer. O podemos delegar. Vale. El bebé de Lori puede nacer en cualquier momento. Tampoco quiero destriparlo de Walking Dead, pero se supone que no sé, lo tendríamos que haber visto. Lori en la tercera temporada, pero bueno, dejémoslo ahí. El bebé Lori puede hacer... Y Hercel necesita que sea un parto sin complicaciones. A mí también me gustaría, sí. ¿Se podrá evitar lo de Lori? Si tiene que realizarse una cesárea, necesitará muchas más medicinas y suministros de lo que tiene para mantener a salvo a Lori y al bebé. Para asegurarse de que estén preparados para cualquier cosa, Hercel reúne un pequeño grupo para registrar en un hospital abandonado en busca de suministros médicos. Lori que se siente encerrado en la prisión, dice que le quita tomar el aire y quiere dar un paseo por el bosque. Pues yo creo que no. Vas a darle a triaje, ¿no? Vale, Rick, Carol y Daryl. ¡Oh, qué equipazo, eh! Después de un largo invierno junto a la carretera, el grupo ha encontrado un posible refugio. Una cárcel. Lleva a un equipo para eliminar a los caminantes que haya y a sentarse allí. Vamos a iniciar episodio. Tras la caída. Hospital Harrison Memorial. Ya veremos, sí, sí, pisi. Vale, pues vamos con Rick Grimes. Madre mía, que hay un montón de caminantes. Tenemos que eliminar a 13. Ni más ni menos. Creo que voy a ir por el lateral. Creo que voy a ir por aquí, ¿no? Voy a esperar a que se se dé la vuelta. Ah, pero no te alejes, hombre. Así se da la vuelta. Si no me puede estar viendo. ¿Pero qué me está contando? Vamos a ir por aquí. Y no me puede estar viendo. Si está ahí escondido detrás del coche. ¡Fuack! Que ahí hay otro. No sé si empiezo a matarlos tal cual. Pues que viene para acá esa. Quiero hacer una eliminación. A ser posible. Que me va a ver, eh. Como antes. ¿Qué? Vamos. ¿Te podías dar prisa? ¿Quién es el que me ha visto? Por cierto. Me ha visto alguien, ¿verdad? Ah, es que se va muy lejos. Vale, bien. Bien, bien, bien. Ah, sí me ha visto. ¡Fack! Vale, vale. Agáchate. Agáchate. Ahí estamos. Agáchate. Ahí, ahí, ahí. Venga, ya van cuatro. Bien, bien. A ver si se aproxima ese para acá. Matamos a más, ¿no? Mientras más podemos matar en sigilo, mejor. Sí. Que tiene una ruta preestablecida. Sí, no estaría mal, sí. A mayor munición, mejor. Vamos a ver si podemos darles por allí. Vale, nos quedan ocho caminantes. No sé si me verán aquí. Pero en teoría les debería costar verme, ¿verdad? Les debería costar. Vete, 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 vete. Que me van a ver. Vale, creo que viene a por mí. No sé si es Sordos. Pero bueno, esto de aquí lo tenemos medianamente despejado, ¿no? Venga, ven para acá. ¿Pack? ¿Ahí en la torre aquella o qué? Bueno, me parece que vienen, ¿eh? Sí. Ese viene corriendo. Vamos a intentar irnos. Ah, que no me ha visto. O sea, ¿me pierden la pista o qué? Sí, me van a ver. Ah, vale. Ya cuando me alejo no me ven. Vale, estupendísimo. Vale, nos quedan seis caminantes. A ver si se dan la vuelta. Esa la podría aplastar el cráneo directamente. Ven, ven. Vale, es esa de ahí la que me ha visto. ¿Fuck? Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Recupérate. Ahí estamos. Venga, ven para acá. Nos quedan tres. No me da ningún miedo. Pues si le dan mejor. Y si le dan mejor. Venga, me quedan dos. Estos dos no pueden valer. Sí, sobre todo al principio sigilo, porque si no pueden venir una cantidad ingente de zombies a la vez. Yo creo que no nos... No nos beneficia. Hay que correr los dos. ¿Fuck? Creo que quiero disparar. Vale, vale, tranquilo. Recupérate. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Ahí estamos. Mata a los caminantes que quedan. Tengo que darle debajo del casco. Madre mía. Tengo que destruir el helmet para llegar al brain. ¿Se lo puede destruir a tiros o directamente...? Ah, vale. ¡Oh! Lo había percatado que venía. Pero... ¡Qué cabritos! Me carga un poco. Pero a esta le podría hacer otra cosa. Hay otro detrás. ¿De dónde ha salido? Vale, para recuperar algo de vida, ¿no? ¡Qué narices! Elimina la oleada de caminantes. ¡Fuck! Vale, vale. Que nos acorralan. Pero ¿cómo me has podido agarrar y enganchar más rápido? ¡Madre mía! Porque aquí hay más. No hay ningún botiquín ni nada por ahí. Ahí había munición. ¡Vaya! 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 Estaría bien que hubiera un botiquín. Vale. Vamos a ver. Si no fallamos los tiros. En teoría quedan cuatro. Espero. Corre, corre. Parece que no corren, pero sí corren. Necesitaría... Algo para poder curarme. Pero ahora ha destruido el melón. Venga ya. La cabeza. Ya, ya lo sé. Que necesitas curarte. ¡Eh! Pero bueno. Yo le iba a dar para que le diera rápido y todo eso. Para que le diera más munición. Me parece que por ahí había más. Ya, ya sé que me ves. Aquí está la pistola. Lo prefiero el revólver de Rick. Mata a los caminantes que quedan. Pero Dios mío. ¿Otra vez? Doce. No hay nada para curarse por ahí. Que vienen por todos los lados. O sea, no penséis que... Vamos. Por todos los lados. Madre mía, pero... Pero si esto es... Madre mía, oleadas aquí. Me quedan tres balas. Me quedan tres balas. Y no me hace gracia la vida que tengo ahora mismo. Pero ninguna. Vamos a coger la pistola, ¿no? 16 balas. Bien. Sí. Ya te digo. ¿Eh? ¿Qué haces? Le da el espacio tres veces. Yo no sé para qué se pone el agar. Ahí estamos. Ya, ya, sigue. Necesitas curación. No se los carga de un tiro en la cabeza. ¿En serio? Madre mía. Sí, señor. Venga, ya. Ahora, mata a los caminantes que quedan. Vale, pues hemos hecho la parte de Rick. Ok. Madre mía. A ver, ¿aquí qué hacemos? Sí. Estamos en el papel de Carol. Me encanta Carol. Pero, ¿qué haces? Pero quiero que no le mates. Sí. Era lo que quería hacer. Le estaba dando al espacio. Para que hiciera eso. Pero bueno, vale. De acuerdo. Vale, vamos a ver si podemos con este. Ahí estamos. Písale la cabeza. Esto es... Machete. ¿Será mejor? ¿Será peor? Lo voy a coger. Vale, coge esto. Aparta lo del medio. Muy poca curación por ahí, eh. Mira, ya estoy tocado. Sí, ¿verdad? Este le podré matar detrás del coche sin que me vean. ¿No será demasiado pedir? Y aquí sería buscar una oportunidad, ¿no? O tirar una... Eliminar los caminantes del patio de la prisión. Vale, a todos estos asumo. Vale, hay más munición. Sí, ahí no se da la vuelta. Me encanta. No, 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 no. No quería hacer eso. Esto va a distraerlo. Vale, tampoco es que haya sido muy efectivo, la verdad. Sí. Es que esa de ahí siempre está mirando. Que yo no sé si pego un tiro desde allí atrás, o lo que sea, y la vuelo a la cabeza. Vendrán todos. Eso es lo que no sé. Porque es que esa está constantemente mirando. Sí. Se está constantemente mirando. Sí. Te molaría acuchillarle justo. Justo cuando venga aquí, pegarle el machetazo y volverse a meter en las sombras, ¿no? A ver si puedo hacer eso, sí. Vete para atrás. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Perfecto. Lo que yo no sé es si le podré pegar un tiro en la cabeza desde allí y que no vengan todos. Sí. Porque es que esa de ahí siempre está mirando para acá. O dar la vuelta por allí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me ha detectado. ¡Fuck! Bueno, me lo voy a llevar para acá. Que vengan. Y a ver si puedo con ellos aquí. Yo creo que va a ser lo más sensato. Vale, no, no cojas palanca. Ponte de pie. Ponte de pie. A ver si puedo acabar con ellos aquí. Que vengan tranquilamente. Venga, sí, sí, ven. Ahí estamos. Sí, hombre, ¿qué más? Ahí está. Bien, 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 bien. La idea es que siempre está mirando para acá. A ver si puedo dar la vuelta y matarles. Vamos a ver si puedo a por ese. ¡Date la vuelta, chaval! Si no te das la vuelta. Voy a llevar por ti. Vale, y ahora supongo que esta que nos molestaba. Al principio. Ahí, bien. Esto me está recordando al... Al comandos. Si tenéis ya una edad. Porque han sacado... Remasterizado, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Hombre, a este si le pillo aquí justo en la esquina... Eres tú, ¿verdad? El que se da... Sí, viene para acá. Vale, a ver si se da la vuelta ahí y justo le matamos, ¿no? Por no liar la parda aquí en la prisión, ¿sabéis? Uy, qué lento eres, ¿no? Pero es que eres lentísimo. Y ahí está Daryl, ¿no? Esperando. Allí. Pongo la chaqueta de Daryl, ¿verdad? Venga, ya. ¡Venga! Sí, esperamos, esperemos, ¿no? Que sea un sitio... Para que pueda tener el bebé Lori, ¿verdad? Yo tampoco quiero destripar lo que pasaba. Pero... Pero si le he dado a la Q, chico. ¿Qué me estás contando? Le he dado a la Q. O sea, literal. ¡Venga! Pero le he dado el espacio, no me hace ni caso. O sea, es que es increíble. Ahí estamos. Por lo menos hacemos una especie de fatality, ¿verdad? Recuperamos vida. Sí, a veces es que tarda, ¿sabéis? Hay que darle mucho, mucho antes. Dame más munición. Por si la hermoscas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Uf, pero es que aquí hay muchos, ¿no? ¡Fuck! Vaya, se ha dado la vuelta. Bueno, podemos encargarnos de aquel de allí, ¿no? Uno menos. Donde aquel coche. Vamos a intentarlo, a ver. A este de aquí. Y ahora, pues, no sé si hacerlo con la botella o lo que sea. Hombre, otra opción es mandarles hacia otro lado, los que lo puedan escuchar, ¿no? No, así no. Agáchate. Vamos a ver. Sí, aunque sea ese. Vale, me sirve. Digo yo que si me alejo lo suficiente, solo me verá él, ¿no? Venga, vente, vente. Vente, vente tú. Bueno, menos uno menos. No está mal. Vente, vente. Vale, algo es algo. No sé si podría hacer la misma operación. Vamos a ver. Nadie la ha oído. No. No, 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 no. ¿Y había uno? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tienen todos a saco? Bueno, si viene este, le podemos... ¡Eh, eh! Que este explota. Cuidadito. Bien, bien, bien. Esas cajas revientan. Madre mía, menos mal que tenemos balas para parar un tren. Vale, vamos a intentar... ¡Fuck! Vale, ya está aquí. Ahí, recuperamos toda la vida, ¿no? Eliminar una prisión entera. Podemos ir por arriba. Yo creo que va a ser lo más sensato. Vale, vamos a ver. Hace una cosa. Vale, rompe eso. Agáchate, que siempre es mejor. Recarga. Sí, siempre. ¿Quién me está viendo? Oye, si es con mí, ¿de dónde has salido? ¿De dónde has salido tú, pequeño? ¿De dónde has salido tú, pequeño? ¿Sí? No, no habíamos matado a uno, parece ser. No sé. No me esperaba ningún zombi atrás. La verdad, ¿eh? Imaginaos qué mortífero puede ser eso, ¿eh? ¿Cuántos hay aquí? Unos cuantos. Y ahí hay más. Joder. Vale, vale. Esto no es tan vano, que hay un montón de zombis. Coger botella. Pero ahora si hago así... ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Que no me puede estar viendo aquí. Vale, vale, bien. No, no me gusta. Vale, bien. Bien, 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 bien. Les vamos mermando. Yo creo que esa es la cuestión. Si se dan la vuelta... ...pillamos justo a uno ahí de espaldas. ¡Wow! ¡Que me ve! ¡Que me ve, que me ve! Y ahora lo ideal sería... Lo ideal sería aquí, ¿no? Vamos a ver si alguno se mete por aquí y pasa en la nube esta. Ok. Y me está recordando un montón ahora mismo al comandos. Sí. Total. ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? Eso es. Cogemos a este. Eso es. Y lo ejecutamos. Y si ese viene para acá, hacemos lo mismo. Vamos limpiando un poco la prisión, ¿no? El patio. Sí, señor. Ahí hay más munición. Vea, darte la vuelta. Te cambia un poquito más. Ok. Ah, qué buena idea. Y les ejecutas aquí directamente. Oye, ¿por qué hay un zombi allí otra vez? No es mala idea. Estoy por despejarlo. Bien. Mirad los demás. Estupendo. Glorioso. Bien, bien, bien. No hemos despejado el patio. Ah, pues no. Pues no, pues no. Ahí estamos. Ahora sí. ¡Joder! Vale, tenemos la escopeta. No hay más munición por aquí. Tío, que aquí hay una granada, hermano. ¡Para! ¿Por qué me ha hecho daño a mí? Vale. Granada militar. Madre mía. Me dirás que no les ha hecho daño. Vale. Oh, si no son capaces de subir aquí. Estupendo. Glorioso. Vale. Vale. Se ha petado. Recarga. Ahí no le llego. Vale. Estupendo. Para que hay más munición. Vale. Tenemos que activar la puerta que lleva al exterior. Vale. De acuerdo. Vas a hacer una cosa. Coge eso. Pulsa el botón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay muchos suministros por aquí. Pero he encontrado una mujer a su marido que se refugiaba en aquí. Álsele ve en un estado lamentable. Necesita atención médica. Podría ofrecerle llevarles conmigo a la prisión. Voy a decir que los traiga, ¿no? Sí, pero es que es inhumano dejarlos ahí, ¿no? Aquí está el plan. Tengo a Rick. Mal de vida. Muy mal. Bueno, haría encontrar algo para poder curarse un poco, sí. Poder curar un poquito a Rick, ¿verdad? Estaría realmente bien. Dos puntos de habilidad. Por cierto, me he dejado una radio antes, sí. Ahora que caigo. No habrá por ahí... A ver, corre normal. Vale, de acuerdo. Tienen un problema. No habrá nada por aquí, una radio o algo. Me suena haber visto antes una radio. ¿Esta puerta? Sí. Para coger puntos de habilidad, porque estaría bastante bien. Me ir repartiendo por ahí alegría, ¿no? Ok. Ya, ya sé que necesitas curarte. Soy consciente de ello. ¿Veis será por ahí dentro? Eso estoy buscando. Que haya algo para poderte curar. ¿Y otro zombie por aquí? ¿Cuál? Ah, tú. Ah, chate. ¿Y por aquí? Mira, aquí hay más puntos de habilidad. No sé cuánto tendremos ya. Dieciocho. No sé si meterle algún puntito más a Glenn. No, perdón, aquí. Aumenta al 50% la velocidad de movimiento, estando agachado. Estaría muy bien. Ya le tenemos... Y le tenemos completo, ¿no? Vale, yo creo que sí. Un momento. Un momento. Expedición completada. Estamos de vuelta. Resulta que tenían bastante armamento, así que al menos el viaje no ha sido en balde. Si crees que podemos ayudar el tren de aquí. Esto ha sido la respuesta de antes. Otros cinco puntos de habilidad. Ok. Pues se lo voy a dar a Herschel, ¿no? Tirador preciso. Se va a aplicar a Herschel. Así he encontrado oscuración para el pobre Rick. Lo que está grabada en la serie Walking Dead, Georgia. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No de tu preocupación. No te diga mi qué es mi preocupación. Tú estás libre ahora. ¿Por qué aún estás aquí? Tienes un punto. Un grupo de civiles se rompiendo a una prisión que no tienes ningún negocio estar en. Me hacía pensar que no tenemos a dónde ir. ¿Por qué no te vas a encontrar? Esto es mi casa, mis reglas. Yo voy donde yo le puedo. Rick, no puedes dejar que algún asesinador quedarse aquí. Siendo justo al lado de tu hijo de no nacido. No es mala la decisión. Tenemos que decidir. Dejar que Andrew se quede. Desterrarle lo mismo que matarle. Carol tiene razón. Tenerla que ver demasiado arriesgado. Claro, desterrarle lo mismo que matarle, ¿no? Pero se conoce la prisión. Esto la verdad es que no me suena de The Walking Dead. Ya hace bastante tiempo, sí. Hombre, yo de luego no sé desterrarle cuando él vive aquí, ¿no? Vas a dejar que se quede, ¿no? Conoce la prisión, ¿no? A poco sabemos por qué está ahí, ¿no? Carol es que es un poco bruta, ¿verdad? Para eso, sí. De igual que hay razón. Madre mía. Madre mía. Bueno, conocer a la prisión, ¿no? Por lo menos, sí. A Carol no le gusta nada. Pero nada, ¿eh? Base. Instituto Correccional del Oeste de Georgia. ¿Ok? Muy bien, pues ya lo hemos despejado. Y encima, Andrew se ha unido al grupo. Bien. O bueno, esperemos, ¿verdad? Ah, de momento a Andrew no le podemos meter ningún tipo de habilidad. Nada. Vale. Ok. Bueno, pues yo hoy no tengo más tiempo, la verdad, sinceramente. Voy a hacer, voy a traer tiempo para dos gameplays, todos los que voy a hacer de Walking Dead, ¿vale? Voy a tener el tiempo un poquito más justo, ¿de acuerdo? Y nada, espero que os haya gustado. Ahí lo hemos hecho más o menos en sigilo. Más o menos. Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta luego. Ho. Más o menos. Taa. TolisQue. TRL. T большое.